El día lunes 19 de febrero, iniciamos acá la emisión primera, la de la mañana de TVC Noticias. Para el precede, buen día. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a todos quienes se unen a nuestra señal para informarse. Gracias por estar en nuestra sintonía. Semana fructífera, póngale buenas intenciones a la semana. Estamos con 9 grados centígrados, medio fríes son el día. Sí, así es. Empezó frío el día, está un poco nublado también en ciertos sectores, así que tenga muchísima precaución si usted maneja, salga también abrigado. Sí, claro. A manejar, a conducir con los cuidados del caso. El concurso de selección para el titular de la devencería pública se encuentra en su recta final. Así es, Robert. Esto ocurre una vez que los postulantes rindieron el examen práctico. Esto como desarrollo a la jornada de evaluaciones. Aquí vamos a contarles un poco. Lo revisamos. El concurso para la designación del nuevo defensor público sufrió un nuevo impase durante el examen práctico. La Comisión Ciudadana de Selección tenía previsto desarrollar la evaluación a las 8 de la mañana. Sin embargo, por problemas informáticos, la jornada inició con dos horas y media de retraso. Entonces hemos visto testigos con notario público de cómo se ha decidido cambiar de usuario y contraseña simplemente y no tener otra formalidad más que eso. Eso es de altísima responsabilidad para la persona que dirige esto, ¿no? No ha cumplido con el reglamento en cuanto a plazos porque señala que nos tendrán que notificar con tres días de anticipación para el examen. Sin embargo, nos han notificado con 24 horas de anticipación. Entonces eso hace que muchas personas se cuestionen sobre la validez específica del proceso. Debido a estos inconvenientes, el postulante Darío Portero abandonó el concurso aduciendo irregularidades en el proceso. No puedo participar o prestarme para esto. No puedo prestarme para presenciar, observar y ver cómo es que se cambian de usuarios y contraseñas sin establecerse quién es el titular de la información. A pesar de este contratiempo, el examen se llevó a cabo con la participación de nueve de los 12 postulantes que llegaron a esta etapa. Es una prueba oral que es la que busca la inmediación, conocer al postulante. Realmente lo que esta prueba nos da a entender es el desenvolvimiento del postulante. El examen práctico tuvo una valoración máxima de 20 puntos y el aspirante Daniel Frías obtuvo 19, convirtiéndose en el postulante con mayor ventaja para acceder al cargo de defensor público. El resultado que fuese y quien sea que gane el tema sería vital para el bien del país que se nombre lo antes posible al defensor público del Ecuador. El actual defensor público, de manera ilegítima, está en un encargo por más de cinco años. Los resultados de las evaluaciones se publicarán este lunes en el portal del Consejo de Participación Ciudadana e inmediatamente iniciará la fase de impugnación. Espero que en 15 días ya esté nombrado el nuevo defensor público. Informó Álvaro Terán. Revisamos más noticias. La posibilidad de dividir el informe de segundo debate para las reformas al Código Orgánico Integral Penal sería una de las alternativas que toma fuerza. Además, permitiría su aprobación en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, a algunos asambleístas al parecer todavía no les pasa el chuchaki que literalmente les dio cuando el correísmo pretendió pasar un nuevo recurso de revisión a la sentencia condenatoria ejecutoriada, a pesar que en primera instancia en el segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP se decidió excluirlo. Para de alguna manera graficar, mencionábamos que es como chuparse un chocolate pero con cianuro. Porque la parte del chocolate son algunas reformas, algunos incrementos de penas en algunos delitos y eso podría ser lo atractivo, ese es el anzuelo, ese es el enganche. Pero el cianuro, la parte impresentable, son justamente reformas que se pretenden para provocar impunidad. El movimiento Construye prefiere tratar el tema con tranquilidad para destrabar la botella. La forma de desbloquear las reformas al Código Orgánico Integral Penal es quitando lo malo, es algo muy simple. ¿Ya no con el archivo como usted insistía ayer? En principio era el archivo porque no había forma de discriminar entre tantos asambleístas y entre tantas opiniones lo bueno de lo malo. Así, con el pasar de las horas, toma fuerza la posibilidad de votar por bloques. Viendo esta situación, el presidente Kronfe suspende la sesión para ver si es que es posible llegar a este consenso de la división correcta de los artículos que podrían ser positivos de los negativos. Pero repito, aquí hay que hacer un trabajo bien minucioso, porque la técnica que utilizaron para incluir lo malo es también muy profesional, si cabe el término. Algo que para el constitucionalista Ismael Quintana tiene sustento legal. Y para eso el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa le permite a la Asamblea en el debate, en el segundo debate, someter a consideración la posibilidad, un, de aprobar íntegramente el proyecto de ley o dividirlo en secciones al proyecto de ley y votar por las partes que se estimen, se consideren buenas, que se consideren rescatables y que sean aportes positivos para el país y negar y archivar aquellas cuestiones que resultan perniciosas. Todo dependerá de los consensos que se alcancen en el legislativo, informó Héctor Romero. Y en el marco de las 86 reformas al Código Integral Penal, la Asamblea Nacional decidirá si se tipifica o no como delito el contagio premeditado de enfermedades infectocontagiosas. En la siguiente nota vamos a contarles cuál sería la sanción para estos infractores. La Asamblea Nacional decidirá si el contagio premeditado de enfermedades infectocontagiosas como el VIH, la hepatitis o enfermedades de transmisión sexual deben ser sancionadas hasta con tres años de prisión. Creo que los señores asambleístas una vez más se equivocan en creer que en este país hay que penalizar absolutamente todo y castigar como una medida de prevención. Salubristas aseguran que este debate no es nuevo y que las leyes existentes ya sancionan este tipo de conductas. Frente a esa eventualidad, a quien inocula de manera voluntaria no se le está juzgando por la inoculación, se le está juzgando por el intento de asesinato. Analistas creen que este debate debería tener otro enfoque en la Asamblea. Los legisladores, por ejemplo, tendrían que discutir sobre políticas sanitarias de prevención ante futuras pandemias. Y si hubo este problema de gente que se negaba a usar mascarilla, se negaba a vacunarse, por ejemplo, es de otro aspecto que creo que vale la pena que se legisle. En torno a la tipificación de este delito, varios sectores creen que la medida busca criminalizar a los portadores de enfermedades infectocontagiosas. Organizaciones internacionales ya se han pronunciado en rechazo este articulado porque no existe ningún procedimiento ni técnico ni científico que pueda avalar que la persecución o criminalización de las personas que viven con VIH puedan dar resultados efectivos en este sentido. Promover políticas de prevención y atención de enfermedades transmisibles, sostienen, es imprescindible para reducir los contagios en Ecuador. Y entonces ahí viene de nuevo la responsabilidad del Estado a través del Ministerio de Salud para aprovisionar en los servicios de salud tratamiento suficiente para todas las personas que lo necesitan. Informó Álvaro Terán. El mecanismo que se aplicará para difundir el contenido de las preguntas del referéndum y la consulta popular es una de las preocupaciones que tiene el colectivo Voces por la Democracia que anuncia el inicio de una veeduría a escala nacional. El calendario electoral empezó a transcurrir con la meta el 21 de abril cuando se desarrollará el referéndum y consulta popular. En el camino se deberá ir cumpliendo varias obligaciones bajo la mirada de algunas organizaciones como Voces por la Democracia. No asumimos punto de vista respecto del sí o el no. Asumimos punto de vista respecto de si se cumple, por ejemplo, la adecuada promoción de quienes se inscriban en el Consejo para promocionar el sí y de quienes se inscriban en el Consejo Electoral para promocionar el no. Fausto Camacho es partidario de la debida promoción del contenido de las 11 preguntas para que los electores vayan a las urnas preparados. Ahora, de alguna forma, ¿podría ser que la gente no vote más por el contenido de las preguntas sino por apoyar al presidente o porque les llama la atención a una sola pregunta y va a votar como si era en plancha? Es probable que eso suceda y por eso yo hacía, digamos, apelo a la posibilidad de que efectivamente se eleve el debate alrededor de los contenidos, no alrededor necesariamente de la emotividad. Esteban Ron, experto en temas electorales, ve infructuoso el proceso. Tiene sus razones. Según el calendario electoral, la convocatoria se realizará el 26 de febrero. Es decir, todavía estamos a 10 días de dicha convocatoria. Y hay preguntas que se están tratando y que ya se trataron en el legislativo que no vendrían al caso volvernos a preguntar como ecuatorianos. Y no tanto es el tema del COIP, sino más bien es el tema de la extinción de dominio. ¿Qué está a la espera de la ofreción o veto presidencial pudiendo estar en vigencia antes de la consulta? La segunda discusión, y creo que es la más fuerte, que es el tema de las reformas del COIP. En la primera parte de la consulta popular, es decir, en las preguntas de consulta abierta, de plebiscito, tenemos cuatro preguntas que suponen reformas del COIP. Entonces vamos a tener un cruce de reformas al COIP, si es que se pretende pasar las reformas en este momento. La sesión se encuentra suspendida. El código o la ley orgánica de la función legislativa no te establece cuándo tú puedes reiniciar o retomar la sesión suspendida. ¿Eso de quién es la atribución? Del presidente Kronfle. Así a medir fuerzas a ver quién llega primero, las reformas del Código Orgánico Integral Penal o el referéndum y consulta popular, informó Héctor Romero. Y una vez finalizada la fase de postulación para el cargo de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura iniciará la fase de evaluación. El Comité de Selección indicó que examinará con determinado el perfil disciplinario de los participantes. El Consejo de la Judicatura debe avanzar a contrarreloj en el proceso de selección de los conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. El pasado viernes finalizó la etapa de postulación y ahora el Comité de Selección deberá evaluar las 79 carpetas recibidas. Después de la inscripción viene una verificación de requisitos por parte de la propia Judicatura y después viene una evaluación de méritos. Entonces tiene que haber un mecanismo meritocrático para hacer una evaluación. En esta nueva fase, indican las autoridades de la Judicatura, se examinará con detenimiento el perfil disciplinario de los aspirantes. El tema de la probidad, sin duda alguna, es un tema, creo que el pilar más importante que tiene la justicia ecuatoriana, pero que ha tenido más de un vaivén y hoy por hoy lo que estamos atentos y esperanzados es que los nuevos jueces tengan esta probidad. Este concurso busca reemplazar a los jueces Walter Macías, Luis Rivera, Bayron Guillén y Fabián Racines, quienes fueron cesados de sus cargos una vez que cumplieron el periodo para el que fueron designados. Los jueces son ya ex jueces porque fueron nombrados, fueron ya cesados por el Consejo de la Judicatura, pero que han dicho que se van a esperar, que todavía están a la espera de lo que les diga la Corte Constitucional. Y una vez ahí, tomarán nota de su decisión final, como por ejemplo lo que dijo el juez Macías. Los conjueces van a ser nombrados de manera exprés y es la necesidad de suplir a estos huecos que tenemos en este momento en la Corte Nacional de Justicia, por eso son solo cuatro. Además de los cuatro magistrados de la Corte Nacional, la Judicatura plantea seleccionar a 23 conjueces temporales quienes integrarán un banco de elegibles. Entonces no se puede sacrificar en este caso a la Administración de Justicia por falta de cabezas o de jueces, y eso es lo que está haciendo la previsión en este momento el Consejo de la Judicatura. Garantizar la transparencia de este proceso, indican analistas, será crucial para devolverle la institucionalidad a la función judicial ecuatoriana, informó Álvaro Terán. Siete de la mañana con ocho minutos. Este fin de semana un nuevo precandidato presidencial se sumó a la contienda política para las elecciones generales del 2025. ¿De quién se trata y quiénes son los otros aspirantes? Enseguida se lo contamos. La papeleta para las elecciones presidenciales del 2025 va adquiriendo forma tras la oficialización de varias candidaturas, las cuales pelearán por llevarse la primera magistratura del Estado. El actual presidente de la República, Daniel Novoa, ha señalado en varias entrevistas que luchará por la reelección. Es así que su nombre será uno de los fijos para las próximas elecciones. El correísmo por segunda ocasión consecutiva apostará por la candidata Luisa González, quien se perfila como la carta fuerte de revolución ciudadana de cara a las elecciones generales del 2025. De la misma tendencia, aunque ahora de distintos bandos, Carlos Rabascal oficializó su postulación para las presidenciales de Ecuador. El movimiento Centro Democrático auspiciará su participación en los comicios. El Partido Social Cristiano, según señaló su líder Jaime Nevot, estaría tentado en participar de las presidenciales con Chantopi como candidato. El empresario guayaquileño ya terció en las elecciones del 2023 y obtuvo el 21% del respaldo popular. El quinto precandidato presidencial es el abogado guayaquileño Pedro Granja, quien será auspiciado por el Partido Socialista Ecuatoriano, el cual buscará alianzas políticas con movimientos de izquierda y también la Conalle. Informó Álvaro Terán. Y seguimos en información, tras una nueva prórroga, el horaducto de crudos pesados continuará siendo administrado por la empresa concesionaria, la cual llegó a un acuerdo con el Ministerio de Energía para exceder sus operaciones, mientras dure este proceso de transición. ¿Cuánto dinero pierde el Estado ecuatoriano por no administrar esta obra? Vamos a contarles. El 20 de noviembre del 2023 finalizó la concesión de 20 años del oleoducto de crudos pesados. Una vez cumplido ese plazo, el contrato estipula que esta infraestructura petrolera debe pasar a manos del Estado ecuatoriano. Sin embargo, esto no ocurrirá sino hasta finales del mes de julio de este 2024. Esta prórroga se ha dado por efecto de la muerte cruzada, por efecto de la guerra interna que estamos viviendo y por efecto de que la transición simplemente no se hizo, no es una justificación, definitivamente. Esta es la segunda prórroga concedida por el Estado a la empresa administradora del UCP, pues en el gobierno de Guillermo Lazo ya se concedió una extensión de dos meses para efectuar un proceso de transición. El gobierno de Guillermo Lazo debió haber anticipado con suficiente tiempo la terminación del contrato y también debió el gobierno de Guillermo Lazo iniciar ya las mesas de transición. Analistas creen que esta prórroga es injustificada y sumamente perjudicial para las finanzas públicas del Estado. Son 158 mil barriles diarios y por cada barril el Estado paga dos dólares con 14. Eso significa que diario el Estado está pagando 338 mil dólares. Son casi 60 millones de dólares que es lo que el Estado, solo en la parte de transporte no va a facturar en estos 190 días. Desde varios sectores se insta a Contraloría y a la Asamblea Nacional a fiscalizar este prolongado proceso de reversión. Tiene que buscarse los responsables, lógicamente, de por qué no se dio la reversión y por otro lado, por qué esta prórroga fue demasiado larga. Es decir, se tiene que plantear pero con datos reales y que sean justificados realmente ante el país. A través de esta infraestructura petrolera valorada en 1.400 millones de dólares diariamente circulan 150 mil barriles de crudo, informó Álvaro Terán. Más noticias. El embajador ruso en Ecuador se entrevistó con representantes del gobierno del presidente Daniel Novoa con la finalidad de resolver las restricciones comerciales al banano nacional suscitadas durante las últimas semanas. El emisario de Moscú se mostró confiado en que Ecuador no suministrará armas a ningún involucrado en el conflicto con Ucrania. Las exportaciones de banano ecuatoriano a Rusia retomarán su curso luego de las reuniones diplomáticas entre los representantes de ambas naciones. El emisario de Moscú en nuestro país aseguró que las relaciones entre ambos gobiernos se mantienen estables, pues confía en que las autoridades ecuatorianas se abstendrán de enviar armas a los participantes en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Yo estoy seguro que el gobierno ecuatoriano no está dedicado a enviar armamento a un conflicto teniendo en cuenta el estatuto de neutralidad, teniendo en cuenta el papel importante de Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. El embajador Vladimir Ciprián indicó que las sanciones comerciales que pesan sobre Ecuador no responden a temas políticos, sino fundamentalmente a cuestiones técnicas. Un tema es que esa pedida de sancionar el profesorio, una parte de su exportación bananero se acumuló de mucho tiempo, no apareció en conexión con ese problema de armamento ruso. La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, descartó que las sanciones comerciales al banano ecuatoriano respondan a la decisión de Daniel Novoa de enviar armamento obsoleto a los Estados Unidos. No podemos nosotros mezclar temas porque hacemos daño al país, tampoco podemos especular sobre información y hay que esperar a que la información oficial venga de los canales que corresponden. Los canales ecuatorianos no han oficializado el desistimiento de enviar armas chatarrizadas al gobierno norteamericano. Sin embargo, varios medios rusos que citan al embajador de esta nación en nuestro país afirman que Novoa dio marcha atrás en su decisión y mantendrá una posición neutral en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Informó Álvaro Terán. Un informe al Parlamento Anticorrupción vincula a un alta exoficial de la policía ecuatoriana con la mafia albanesa, además de datos de empresas y nombres que habrían servido a las autoridades para dar un golpe al narcotráfico. Le contamos. Desde el año 2000, la mafia albanesa está presente en Latinoamérica y poco a poco se ha asentado en el Ecuador formando una estructura narcodelictiva que opera desde Guayaquil y que enlodaría a empresarios, políticos e incluso miembros de la Policía Nacional. Esto según el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción que fue liderado por Fernando Villavicencio. En el documento de 93 páginas se vincula a una alta oficial de la policía y se la califica como la madrina. Alias Tony, alias Clavo y una oficial de policía, alias la madrina, se encargan de la seguridad de la organización delictiva y de poner personal policial de confianza en las diferentes direcciones para facilitar el tráfico de droga. Empezaron a trabajar desde que la oficial de policía trabajaba en el aeropuerto, en migración. En ese informe nosotros señalamos a la general Varela, a la que se la denomina como la madrina. Todo esto nació del caso León de Troya en junio del año 2021, donde se vinculó a Rubén Cherres, personaje cercano al cuñado de Guillermo Lazo, con Dritan Jica, de la mafia albanesa. Este caso investigaba narcotráfico y lavado de activos. Estas dos personas conformaron más de 16 empresas. La mafia albanesa compra en Latinoamérica la cocaína a menor precio y la exporta a Europa. Contaminando contenedores de bananos y frutos del mar. Los agentes policiales que investigaron esta trama fueron separados. La acción de desmantelar un equipo de investigación de uno de los casos emblemáticos de la lucha contra el narcotráfico constituye un atentado a la seguridad del Estado. Luego de un año de investigación el caso se archivó. Han habido actuaciones y comportamientos ahí que perjudicaron a algunos generales y favorecieron a otros. Si bien el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción fue presentado a inicios del 2023, ahora cobra relevancia por los últimos operativos que han ejecutado tanto las autoridades de Ecuador como de España contra la mafia albanesa. A punto de la investigación que nosotros hicimos se logró establecer nombres de personas y de empresas que hoy aparecen en el mega operativo realizado el día 6 de febrero. Y a través de un comunicado difundido mediante sus redes sociales, la ex comandante de policía Tania Varela rechazó los informes que presuntamente la vinculan con la mafia albanesa. Además señaló que son parte de una campaña mediática que busca manchar su nombre. Además indicó que no existen pruebas que la relacionen con organizaciones criminales y que por ello no ha sido llamada a comparecer en ninguna investigación penal. Soy inocente y ejerceré la defensa de mi buen nombre de forma rotunda, indicó Varela. La ministra de Trabajo y Pong Núñez entregó detalles acerca del contrato por horas. Iniciativa que consta en la consulta popular. De acuerdo a la funcionaria, el valor de la hora de trabajo sería de 5 a 6 dólares, pero podría alcanzar los 10 dólares gracias a la tabla sectorial. El valor por hora de trabajo en el Ecuador sería de más o menos 5 a 6 dólares. Esto únicamente si llegase a ganar el sí en la pregunta de la consulta popular sobre el contrato por horas. Y según la ministra, Iván Núñez podría hacer un poco más si su trabajo es requerido en días de descanso obligatorio. El recargo en unos casos del 50% y en otros casos del 100%. Ejemplo sencillo, va a trabajar un sábado y domingo, la hora costará por encima de los 8 dólares. Actualmente la constitución ecuatoriana prohíbe el trabajo por horas, pero de aprobarse este contrato laboral, tomando en cuenta la tabla sectorial, varios trabajadores serían beneficiados. De hecho la ministra hasta puso un ejemplo. Por decir, un chofer que transporta productos de la sierra a la costa, de la costa a la sierra o de la sierra al oriente, esa jornada laboral es superior, esa jornada laboral costaría más de 10 dólares. Tiene razón la ministra, un chofer por supuesto que va a tener un valor de hora mucho más alto, pero ese no es el problema ahora, porque yo no veo que alguien vaya a querer contratar un chofer con 10 dólares la hora si le haces trabajar un día te cuesta 50 dólares, si le haces trabajar 5 días a la semana son 250 dólares, es un chofer que te va a costar mil dólares por trabajarte 5 horas diarias. Vuelvo y digo, me voy al contrato de jornada parcial permanente, te contrato por 4 horas y en vez de costarme mil me costaste 570, entonces ¿dónde está el atractivo? Ese es el argumento. En ese sentido, para el sector de la construcción, por ejemplo, el contrato por horas sería un beneficio, pero únicamente si se lo sabe aprovechar. El contrato por horas sí nos sirve con la mano de obra profesional. Necesito un ingeniero que vaya solo a vigilar 3, 4 horas al día, 3 horas al día la obra, o que vaya a hacer un libro de obra, que anote lo que ha pasado el fin del día por 2 horas. Podría ser una fuente muy útil para ayudar a activar la economía en el sector de la construcción y esto nos ayuda a que ya no tengamos más construcción informal. Aún así, para expertos del ministerio sigue olvidándose de un segmento muy importante, de los trabajadores de contrato parcial permanente, quienes se verían realmente afectados. Yo, ¿por qué como trabajador estoy siendo excluido y estoy siendo perjudicado? Porque yo firmé un contrato de jornada parcial en el que mi valor ahora es el mismo que en un salario básico de 460 dólares con la fórmula que el Código del Trabajo prevé. En otro tema, 63 millones de dólares generó el feriado de carnaval en todo el país, 31 millones en menos. Vamos a revisar la nota a continuación. Los cuatro días de carnaval, el primer feriado del 2024, generó 63 millones de dólares en todo el territorio nacional por gasto turístico. Así lo informó el Ministerio de Turismo a través de un comunicado oficial, en el que además resalta que a pesar de la compleja situación en torno a la coyuntura social, se movilizaron más de un millón de personas. Sin embargo, en comparación al año anterior, fueron 31 millones de dólares menos. En el mismo feriado del 2023, se registraron 94 millones de dólares, una cifra récord en ese entonces en los últimos siete años. A pesar de ello, desde la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, ven con mucho optimismo los resultados. Con alegría. ¿Por qué? Porque a pesar de las adversidades, a pesar de la marea en contra, de todo lo que tenemos en contra, está ese resultado, que hubiera sido a lo mejor con un menos de un 50%, un 60%, porque usted tiene estado de excepción, tiene toque de queda, tiene inseguridad, tiene clima, tiene carreteras en mal estado, todo, pero sin embargo, y el factor económico, que no hay que olvidarse, sin embargo, las personas han viajado por todo el país. Holbach Muñetón, presidente de la Federación, sostiene que las medidas adoptadas por el gobierno para combatir la delincuencia han ido generando un clima de confianza para que los turistas empiecen a viajar. Por ello, estima que el próximo feriado de Semana Santa será mucho más dinámico. Porque ahora se sienten tranquilos, se sienten seguros con las Fuerzas Armadas, ven en las playas militares recorriendo las playas. Yo creo que los próximos, el próximo feriado va a ser mucho más potente, más fuerte, ¿por qué razón? Porque ya se va cogiendo confianza, que es lo que yo siempre digo, digo, ganemos espacio, ganemos territorio, el territorio que hemos perdido con la delincuencia, ganemos, lo recuperemos, eso recuperemos la confianza. Incluso con la subida del IVA al 13% que regirá a partir de abril, considera que esta medida no sería un factor que reduzca el turismo y golpee al sector, por lo que esperan seguir reactivándose económicamente. En Quito Informo, Adriana Rojas. Y la vigencia del incremento del IVA al 13% prevista para el próximo mes de abril influirá directamente en el alza de los valores de varios bienes y servicios. En abril de 2024, el valor del impuesto al valor agregado IVA subirá del 12 al 13% de manera permanente, y con esto el costo de varios bienes y servicios. Por ejemplo, de los 115 alimentos que conforman la canasta básica de bienes que consume un hogar tipo y que use el INEC para el cálculo de la inflación, alrededor de 20 graban IVA. Quienes compren alimentos preparados en restaurantes y cafeterías tendrán que pagar la nueva tarifa del 13%. Si bien los servicios básicos no sufrirán variación, pues tienen tarifa cero de IVA, algunos como la televisión por cable, el internet, la telefonía celular y fija no están dentro de este grupo, por lo que sí tendrán una tarifa de 13% de IVA. Los enseres y electrodomésticos para el hogar sí graban IVA de 13%, al igual que los pasajes aéreos, que también tendrán un nuevo valor. Las plataformas digitales que están en el catastro del servicio de rentas internas tendrán un incremento, entre ellas las de transporte y entrega de paquetes. También están las aplicaciones para hacer compras de supermercado en línea. Se incluyen además las aplicaciones de entretenimiento. Algunos servicios bancarios registrarán un leve incremento, como el cheque certificado, retiros en cajeros automáticos diferentes al del banco emisor, retiro de efectivo en corresponsales no bancarios, referencias bancarias, transferencias interbancarias, servicios por consumo con tarjetas en gasolineras, emisión, renovación o reposición de plástico de tarjeta de débito o crédito. Entradas al cine y espectáculos deportivos también registrarán un costo adicional. Productos tecnológicos como celulares, computadoras, impresoras, también sufrirán un incremento, al igual que automóviles y motocicletas. El alza del IVA fue ratificado el pasado 9 de febrero en la Asamblea, luego de que no existieran los votos para pronunciarse sobre el veto presidencial, que además lo facultó de incrementarlo hasta el 15%, de acuerdo al informe de las finanzas públicas y la balanza de pagos. Informa, Miguel Ángel Bedoya. Más noticias, un generador de contenidos audiovisuales automatizado se ha convertido en el último avance de la inteligencia artificial. La herramienta denominada Zora ha creado videos con diferentes tipos de propuestas. Preste atención porque las imágenes que verá a continuación no son reales. Esta mujer caminando en Tokio no lo es. Tampoco estos mamuts que aparentemente se acercan a la cámara o el joven en este recuadro. Dicho de otro modo, las imágenes que acabamos de ver no fueron el resultado de un casting y una puesta en escena o del trabajo de un animador digital. Los ejemplos corresponden a un generador de video artificial denominado Zora, propiedad de Sam Altman y de ChatGPT. La lógica de esta herramienta es que a partir de un texto se creará una secuencia en imagen que a más de seguir nuestras indicaciones va a analizar todos los escenarios posibles para presentarnos elementos que sean coherentes entre sí. El único inconveniente es que de momento carecen de sonido. Abre la puerta a la generación de contenidos automatizados o basados en scripts. Aunque todo esto todavía no lo tenemos claro ya que el modelo no se ha compartido de una forma abierta. Como todo en la inteligencia artificial ha desatado críticas sobre su pertinencia por lo que los experimentos se han reducido a un pequeño grupo de expertos. A más de esto, el debate apunta que no sabremos distinguir qué es real y qué no lo es. Alrededor de cómo podemos intentar suplantar una identidad pero también pensemos que es una tecnología que no deja de ser, aunque es muy sorprendente, es muy incipiente, todavía comete imperfecciones. Por el momento el generador de contenidos automatizados se ha manejado con cautela ya que aún habría imprecisiones por resolver. Además, no es la primera vez que una herramienta de inteligencia artificial desata polémica ocurrió anteriormente con la creación de imágenes y también con las conversaciones a través de ChatGPT. Informó Edu M. Alcázar. El candidático Patricio Espinosa del Pozo es el nuevo director o rector de la Universidad Central del Ecuador. La comisión electoral proclamó resultados y determinó el triunfo con el 51% de votos. Espinosa, de 69 años, estará al frente de la casona universitaria por los próximos cuatro años. ¡Viva nuestras autoridades! ¡Viva! En medio de aplausos y acompañados de su equipo de trabajo, docentes, estudiantes y trabajadores, arribó Patricio Espinosa al teatro universitario y oficinas del rectorado de la Universidad Central del Ecuador. Tras desarrollarse la segunda vuelta en la elección para el nuevo rector de la institución educativa, los resultados lo proclamaron como ganador con el 51% de los votos. Nosotros vamos a pensar de inmediato a trabajar. Hemos hecho unas comisiones para la transición del gobierno universitario por cada uno de los vicerectorados. Espinosa es docente de la Facultad de Medicina desde 1980. Ahora, al frente de la Universidad Central, declarará en su primer año de gestión en terapia intensiva a la casona universitaria. Este primer año será de terapia intensiva. Vamos a solucionar todos los aspectos, especialmente en términos de recursos humanos, también los recursos materiales. Expresa su preocupación que en el tema presupuestario no se haya ejecutado todo lo asignado y se devolvió el 35% al Estado. Allí explica que se revisarán las razones por las que no se invirtió ese dinero en beneficio de los estudiantes. Supongo que habrá situaciones que hay que explicar al respecto, pero esas son cosas que no podemos repetir. Nosotros vamos a gastar hasta el último centavo porque sabemos planificar. Y aquí existen distinguidos compañeros en mi cuatrinoma y funcionarios que usted ve, en los cuales efectivamente saben del método científico, en lo administrativo. Asegura que impulsará mayor estabilidad laboral a los docentes y trabajadores de la universidad, dando apertura a nuevos concursos de méritos de oposición. El primer decreto de nuestro Consejo Universitario es llamar a concurso de merecimientos de oposición para que los profesores realmente participen y sean dueños propios de su nombramiento. En el ámbito académico, el flamante rector comenta que fomentará una investigación apegada a la sociedad y que se establecerá un proceso de admisión universal donde se destaque las cualidades y aptitudes de los postulantes. Primero, para ser universitario, tenemos que hacer investigación, pero investigación pertinente, como vinculada a la comunidad. Queremos que nuestros estudiantes vayan ya al exterior, así como vamos a recibir a los estudiantes. Ahora sí vamos a ver el convenio en que vengan los chicos de Estados Unidos, de Europa, de China, de Rusia, de todos los continentes. Con 69 años de edad, Patricio Espinosa estará al frente de la Universidad Central por los próximos cuatro años y junto a él estarán los vicerectores Julieta Logroño, Silvio Toscano y Caterin Zurita, informó Mauricio Sánchez.